¿No jodas? Es curioso Hola parceritos Mis putos Estuve bebiendo un zumito de naranja Comiéndome así Unas carnesillas Unas tost Unas tostaditas con aceite como todo buen español No, no soy mucho eso El aceite y yo no No me gusta mucho echarlo Muchas veces ¿Y tu novia ya se fue? Si, si Hace una orilla o algo Joder poques solo Pokesat Si Voy a hacer la historieta Parceritos Parceros Parceros Poques son Poques triste Poques solo Hoy tocame Paja Me pongo en plan clip Debe Ve Dígito Pes Pes Tres Pes 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 normal es que el visita hombre coño se ve con los miedos se van a poner en el... en el... en el disco al que estamos ahi estamos hostia se ve muy mal se ve muy mal hola vale panitas directo mañanero deslizo y te unes vale panitas directo mañanero deslizo y te unes vale panitas yut voy a copiar el link de Twitchazo comentare uff me molo mucho eh el directito de ayer si buenas buenas rodri buena vibra la gente esta la gente esta sorprendida que tu estes en directo a estas horas vale? si 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 literalmente el poke se levanta a las a las 2 me he levantado chaval a las 11 y algo a las 11 y 10 o algo asi si y tu veis levantarse tu muevo a la silla y fendoza para... no no dije dije mañana directo mañanero asi que por que se vea si la cam podrías usar la del celu y se veria lindo no 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 puedo utilizar la del celular porque es un es un portatil y no tiene puertos ni nada bueno no os quejeis chaval encima que me ha cagado 10 que me ha cagado 10 vale panitas no se me queje suscribase y tome stonks vale panitas directo tengo que meter tambien tengo que meter tambien tengo que meter esos emotes del stonks y... y del no stonks bueno esperate me llama a la puerta me llama alejandra quiere que le meta la salaman... la salaman... la salaman... la mamá... para darme... ropita limpia me llamo alejandra tio quiere que le meta a la salamandra si bro? si creo que si eh no estoy muy seguro te estaba diciendo por que se puede usar la cancha esto como... epocam? se veria mejor solo una opcion constructiva eeeeh... con una app epocam nada dejarlo asi si si mira a ver chequea duh tendras unos sementis ahh si se puede hacer inalámbricamente Ya, pero Pero igualmente El móvil lo utilizo Para el chat Y tal, entonces mejor Si da igual la calidad Lo importante es El que está aquí Y estamos de vuelta Han quedado la postura, vale, vale Un surte Relaja Desayunate y ahora lo digo por Por tíx corto ¿Hubo mañanero o no hubo mañanero? ¿Qué mañanero? Ah Bueno No, no Estoy desayunando, hermano Sin desayunar Quizás me quedo ahí No responde Me quedo ahí tulipán, tío Directito Mañanero Lo pongo así Pongo el Twitch Pongo el Every one Ok Ya lo subí en todo Y ahora que se unen a la gente ¿Qué tal mis panitas? Hoy todas de preguntas con Poke Hoy preguntas con Poke Hagan sus preguntas ¿Qué crees que implementen? Para ¿Eres virgen? No Eso no lo iba a hacer yo Pero bueno ¿Qué queréis para que ponga de los puntos del canal? Para canjear con ellos Una preguntita para vas a otra Que estaría guay poner más Que no sea El de canjear la postura No sé qué Que está bien, ¿sabes? O poco la puso Come, come, come tú Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Cómo es el plátano? ¿Tú cómo te lo comes? ¿Tú lo metes primero por el culo o qué? No sé, pregunta No, no, no Yo me lo comodo a mordisco No sé tú, ¿sabes? No sé ¿Tú lo metes entero? Ya comenzamos Ya, ya comenzamos Buenas Ey ¿Sabes al chipost? Creo que es Te voy a hacer una pregunta Pregúntame Ahí está Es lo de hacer muchísimos vídeos y tal, ¿no? Pues eso no Sino que Me lo pienso, ¿sabes? Estoy todo el día mirando Ideas y tal Y cuando me surge una Pues la hago lo que sea Pero no estoy todo el día Haciendo ¿Me entiendes? El chipost sería Ver Un meme en Instagram Hacerlo Copiarlo Ver un vídeo en TikTok Copiarlo Ver no sé qué Copiarlo Eso no tanto A ver, ¿qué te motivó a hacer vídeos? ¿Qué me motivó? Pues que siempre Por así decirlo He sido Bueno, haciendo reír a mis amigos Y tal Si estoy muerto Igual me cena Que eso Que era gracioso de Yo qué sé Típico del grupo Yo qué sé Hacer reír y tal ¿Y qué pasa? Pues que Me gusta hacer reír a la gente Se me da bien Entonces pues Pues digo pues Vamos a Expandir mercado Si te suscribes Lo confirmo Si te suscribes Y podrías bajar Bajarnos el desayuno Al sotano Ahora, ahora Ahora bajo un zumito de naranja ¿Qué os parece? Pues eso suele a los Eso Un zumito de De las mamas No, no Un colacao Ya un colacao Es que Colacao Servicios así Colacao Zumito de naranja Eso hay que suscribirse, tío Hay que suscribirse O si no Como papá Noel, tío Si te portas mal Pues no viene Por lo mismo Si no os suscribís Pues no tenéis premios En el sotano No tenéis ahí Vale, me voy a tener la monja Me llama Alejandra ¿Quieres que le metas la salamandra? ¿Tú le metrías la salamandra o Alejandra? ¿A la punta serie? De verdad Sí, sí Curioso Ya sabes la cámara, ¿no? ¿En el polvo? ¿En el polvo? Mira Pues creo partilla En el polvo Bueno, el mira HEQ Que nunca lo jugamos mucho Siempre estamos con el Con los otros Ok Ya estamos Ya estamos de vuelta Ya estamos Vale, os leo desde Desde el Movil Phone Desde el mobile phone Si queréis mejorar La calidad del móvil Digo, la calidad del móvil La calidad de la cámara Podéis hacer una cosita Que se llama Suscribíos con Con Amazon Prime Que es gratuito No mece ahí escucer Me queda mejor el negro Y de mascota Rambo Me pongo a mi hijo Mi hijo Ole los chavales Como chavalean Los chavales Ole, ole, ole Te copio de ti No hombre, todo es peluca y traje Peluca y traje obligatorio Paula, si eres del stream Por favor Respeta las normas Respeta las normas Y póngase peluca Así sabemos Quien es del stream Y quien no Quien lleve peluca Y trajecillo Ole Go Paula la peluca Por favor Un respeto más Uf Me voy un poquillo mal Creo que voy a bajar Un poquillo de grafo Un gráfico Un gráfico Mira Ole Así me da más fluido Ahora Paula se está poniendo peluca Paula se puso peluca Ole Así incitando a la gente Como que dirá unos Uf Tira tirones A ver Que se te ve la calva Que se te ve la calva Un futuro Que se te ve la calva Pero mientras que estamos El moraleo también es directo Mientras que estamos en partidita Panas Que os contáis Que os contáis mis panas Mientras que estamos buscando partida Veis mi cara De mi fucking cara Una cara de felicidad Hola 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 Josie Cara de felicidad De felicitatado Después de una noche Viendo Cher Estuvimos viendo The Walking Dead Que me la estoy empezando a ver Bastante correcta Os la recomiendo Pensaba que era la típica La serie esta ¿Sabes? Que solo era pa Me entiendes La típica Si, si, si Pa sacar dinero La típica Comercial Pero está Muy bien La verdad Está estupendo Si Yo estoy viendo Umbrella Academy Ni idea El que, el que, el que Que tú lo viste Antes Yo la Yo la veía antes ¿Qué te parece? Tipo 2016 Nada, me gustó mucho Si, si, si Está muy La verdad es que Está muy Vale, las personitas Y ya Retamos La verdad es que Está muy bien María también Hace directo Feliz también Pensaba que era Juegas al LOL No Pensaba que era La típica Típica serie De zombies De las típicas Películas Estalla una bomba Todos muertos Pero no No es la típica Te ponen En la escena De alguien Y como que Que eso Que despierta Después de eso Mola mucho Mucho Recomendable Chat Recomendable Recomendar Chat Recomendar cosas A la gente Hay una página Que se llama Comienza con una X Hay buenas películas Buenas series Está preguntando Un amigo Que en qué server Estamos Y en qué En qué nacional Europa Europita No Vamos a estar En Australia Bueno Por poder Bienvenido Bienvenido A la Que pasa Hola JV Lechu Hijo de Poké Tienes un hijo Poké Vamos Chat ¿Veis? Por favor Ya sabéis las reglas Del Streaming Que es Minimizáis Mi pantalla En cuanto Empiece la partida Y así No sabéis si soy yo No voy a decir Pistas Solo vais a estar Escuchando No voy a dar Pistas Sobre Quién Si soy yo O es alguien No sé Por qué me va tan mal El Amog Y eso Mis palas Bueno Bueno Mendoza Grande Joder Por qué me va tan mal A ver Gráficos Si lo pongo así Aplica No sé Otra Que pago ¿Tienes el Discord abierto O lo tienes cerrado? Lo tengo cerrado Por eso lo digo Y me parece bastante raro No raro no Porque el PC que tengo Es el PC que tengo Pero a ver ¿Qué han dicho? Cerdo, Matrona, Mendoza Ah Que no han dicho No No Hostia, el Rabo El Rambo Rambo, Rambo Ahora Ahora Cristian Escúchame Al Rambo casi Le funan Se abre Lo mandan para su puta casa Esta misión es una mierda Solo hay que Coger una regadera Podían esmerarse Pero según que la nueva actualización Va a traer nuevos mapas Mejores misiones Ah, sí Me hicieron caso Te han hecho por mí Vieron tu directo Sí, 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 sí Justo, eh Justo lo dije Vieron mi directo Y dije Ah, coño Es que sí Es que es verdad Porque Vamos a imprimir Tanto, chavales Que el Rubius lo dijo Hace dos meses Nah, da igual El Poker El Poker Estoy bien Estoy bien Factores Tengo miedo Tengo miedo del Rambo Porque le votaron antes Uy, amarillo muerto Amarillo muerto O bueno, pame muerto Blanco Blanco Pruebas, pruebas Hostia Pruebas He visto correr por allí Yo muerto, mato Es que lo ha visto Lo ha visto correr por allí Pero No son pruebas Determinantes Bueno, ya está Blanco Para tu puta casa Le he hecho Para tu puta casa Rata Del Cantarillo Ah, te he montado Vamos Let's go ¡Pablín! ¡Ole! ¡Ole, Pablín! ¡Ole, ole, ole! Pablín Tú eras donde las vacas, ¿no? ¿Donde las vacas? ¿Donde la leche, no? Vale, vale, vale Grande, Pablo ¿Cómo estás, Durias? ¿Por qué Poké siempre desconfía de mí? No, porque te han botado dos veces Entonces yo digo Hmm, está muy cerca mía Y encima la han botado dos veces Por eso no me acercaba mucho, cabrón Es como si matan a alguien Por la calle Dicen Que eres tú Y te vas por la misma dirección que yo Pues A ver Un poco asustado voy Que quizá no eres tú Pero a mí me han dicho que eres tú Por ahí yo no paso Claro, claro Quizá no eres tú Pero yo voy asustado Yo voy con el miedo De que me de una puñalada Por detrás Que te de Rahen ¿Quién el Rahen? Go, 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 go Let's go No me toca Nunca hay un postor, tío Esta vida es injusta Injustamente injusta Si me tomo una cerveza Comentamos con la luz ya He pensado con la luz Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Mendoza? ¿Mendoza? No, no Esto es que me maten al segundo Que ya no me está gustando ¿Vale? ¡Mendoza! Naranja Lo mismo yo y Rosa Yo estaba debajo, ¿eh? Yo no vi nada Bueno, sí Pero era lo único que había Era o el morado O el naranja Venga, naranja Me ha convencido Con lo que no ha votado Con lo que no ha No ha hecho ¿Quién ha sido? ¿Mendoza? Naranja Naranja Ah, ok Ok, dude Ok I believe Ah, cero Vale, me fío del morado Me fío del moradito Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Pro reactor ¿Ya hay alguien aquí? ¿No hay nadie? Por favor Venga Escúchame 20 segundos 20 segundos Ah, vale Ok Perfecto Ah, vale Casi Joño, hasta aquí también me va a falar el simondice Está buena puta El simondice me pusieron uno de tonto mira que rato solucionado solucionado morado, 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 muerto yo creo que es el naranjo el ultimo que vi alli era poke el coronavirus está atacando mierda hijo de puta perdos, perdos por la cara, eh escúchame, que si, que yo era el ultimo que estaba ahí, que eso también lo he pensado pero igualmente nadie me ha visto yo no he existido esperanza borrota no 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 no剛剛 no lo valora solo tranta comoinformation No, no, no me he tratado como princesa Callados, ahora voy a ser un puto pirata Hostia, puta Voy a ser Jack Sparrow ahora mismo ¿Te gusta Piratas del Caribe? ¿Qué es? Joder, ok ¿Dónde estás? Todo el mundo Pirata ahora mismo Todo el mundo pirata ahora mismo, por favor ¿Sabes que me puedo poner yo de pirata? La verdad, claro, que es una skin Claro, no podéis Bueno, sí El Goku y Rambo sí que pueden Sí, acuérdense que ustedes han comprado Por supuesto, por supuesto Me mataste de nuevo Todo el mundo pirata, por favor Todo el mundo pirata Así me gusta Todo el mundo así me gusta No, Rambo, Rambo, el traje Rambo, el traje Bueno, como no puedo hacer pirata Rambo, Rambo, el traje, ¿dónde te sentaste? Así, así Mendoza, respeto Mendoza, respeto las normas Cabo voy De los huevos Puto serie Para pam, 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 Ok. Chat, chat, si el marrón no dice nada, si lo he hecho por hacer el gilipollas, le votamos a él. ¿Y quién cómo se llama el marrón? Ah. Ah. ¿Por qué güey tan lento? ¿Y ese es nuestro problema? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? ¿Por qué no...? ¡Si ya se fue! ¡Ahí se ha ido! Solo para joder. Va estando el reto. ¡Ay dios mío! La gente está... Madre mía. Desocupada. Está vivo. Aquí. ¿Para quién haces una...? ¿Para quién haces una...? ¿O un...? ¿O un...? ¿Un huevo? Una paella. Una paella. Una paella. Jajaja. Joder, no he hecho ni una misión, macho. No me han dejado. Verde está... al lado mío. Ayúdame. Yo voy a hacer todas las misiones Y ole Chas, todas las misiones ¿Por qué no se ha movido La barra de tareas? ¿Por qué nadie está haciendo misión? Eh, sí Yo he hecho dos Bueno, ya tarde ¿Dónde? Me han matado Ponga sus ejes Eso no es Eso no es Ah, mira Por fin alguien es vivo Dice que no soy yo No es ¿Por qué no se ha movido No, no es No es No es No es No, no No es No, no No Estoy hablando con una marquita Ok, yo le veo cara de pendejo al Mendoza, cara de puto Gracias amigo, yo también te quiero, ¿vale? Le veo cara de venezolano, le veo, le veo al Mendoza ¿Y tú qué cara tienes? Tengo una cara de español ¿Qué español? Tengo una cara de... De macho ibérico De francés, tío Pues sí, de Francia ¿Te mató el morado por casa de la vida? Y Venezuela también, sí, de Venezuela Vale, por fin me dejan hacer misiones A ver si le digo con la gente que trabaje la otra vez para los cascos y tal, a ver si le vuelvo a decir que me dan un PC por el momento o algo O un teclado o algo No, porque hacen como packs de PC, pero no gamers, ¿no? En plan tochos Sino por ejemplo, pantalla, PC, pero de estos de sobremesa típico de oficina, ¿no? A mí me están vendiendo una en 350 euros Una y siete Está buenísimo Está buenísimo Pero... Pero... Ole, 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 ole el Goku, ole Ole, ole, ole Nos morimos en 27 segundos Sin nadie atribuido de oxígeno Mmm, literalmente estamos muertos Ay, qué sencilla, ay, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Blanco, blanco, blanco Revientale, revientale A José Luis, revientale Hijo de puta Mendoza Mendoza, aquí tienes cara de alparcar a todo, tío Lo siento mucho Ay, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Me cacha la más Me cacha la más Vaga con cien Vaga con cien, José Luis, ¿en serio? Uhhh Yo creo que con que me dieron un teclado, tío Para no estar... Es que tengo el teclado, tipo en... Obviamente el del portátil lo utilizo Y luego un mouse, pues un... Un Razer que tengo Entonces sería más óptimo Sabes, estar aquí, literalmente Pin, 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 pin Aunque sea el típico de este de gaming Del game Me da igual Por lo menos es un teclado Y tampoco quiero que sea uno gamer aquí de la polla, ¿sabes? Por ahora el dinero para el PC y para una pantalla y por una cámara Que es lo que necesito, ¿sabes? Para... Sí, sí, sí Pero si se suscriben y donan... Por supuesto Podemos hacer todo eso Podemos hacer todo eso Si no, pues... Me quedo... Hasta podemos comprarnos una casa Claro, claro Si no, pues no... No como, me muero, ¿sabes? Y os enteréis mal Os enteréis muy mal Y no le vamos a poder bajar comida al sótano Tenemos que pagar el Wifi que lo compongamos Tuve mi venganza Claro, claro, claro Hay que comer, hay que comer No funáis, please Soy José Luis Funarlo, funarlo Ya ves, por vengar Venganza Joder, y yo Joder, me cambiaron el color ¿Eh? ¿Ahora qué color es? Me cambiaron el color ¿Dónde estás? Naranja Bro Está así o delante, ¿no? Ah, vale Yo he ido detrás A ver, vengo Ah, naranjita Ah, fijo da puta Vas entiendo Comprendo Comprendo Ah, te muerta Qué sencilla Ay, qué sencilla Ay, qué sencilla Ah, te muerta Qué sencilla Ay, qué sencilla Uh, cámara Madre 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 Madre, madre, madre Han matado a todo el mundo ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Ha matado a todos? ¿Quién fue? Nadie ha votado a nadie, Skip Skip por si acaso Alguien ha votado a alguien Tontamente Eh, ¿por qué me votan? Sinvergonzas Están desconfiando de ti Están desconfiando de ti Literalmente No me ha dado tiempo de hacer ninguna misión He visto tu skin Y estaba por el pasillo Por un conducto Por la cara Para pam pam 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 Para pam Por favor ¿Y de cuándo? Gente Gente ¿Y de cuándo te dicen poke? Poke? Eh... ¿Por qué me llaman poke? Pues porque Se ve mejor tu cámara Porque me mataron Ah... Amigo Eh... Literalmente El oeste Es un puto sádico Que no sé cómo ha matado A tres personas En 20 segundos Perdimos por vagos No, no, no Sino que el oeste Es un... Es un... Vamos El diablo le tiene miedo El diablo le tiene miedo Ha matado Ha matado a tres personas Sin que nadie lo vea Ni yo lo he visto Y en menos de 15 segundos Y la barra es de 20 segundos Mira, mira, mira 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 Mendoza, mendoza Yo estoy de vuelta a Warzone Empezamos Mendoza, mendoza Oza, oza Literalmente El... Literalmente El próximo stream Va a ser Eh... Se va a llamar Mendoza, mendoza Oza, oza ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Quién vota, chat? El siguiente stream Se va a llamar Mendoza, mendoza Oza, oza Oza Desconfío de lo... Desconfío de lo... Del... Ey, oh, oh, ey Mendoza, mendoza Oza, oza ¿Quieres algo de beber? ¿Quieres algo de beber? Eh... Una Fanta, por favor No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Vale ¿Qué pasó? Le vi salir de... Trampilla y matar ¿A quién? ¿A quién ha dicho? Ah, es cero Otra vez el sádico de mierda F me mataron Es un pendejo Ok Naranja Vale Naranja Funado, naranja Funado Escúchame, es un sádico Lo, eh Pero es que no sé Ni cómo lo ha... Ni cómo lo ha hecho Madre, madre, madre 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 mía Todos los votos Adiós, Mendoza Iba a decir Mendoza Adiós, o Sádico Eh, compré una Fanta, porra No, no, no Una Fanta Pásame una Fanta por ahí Cuánto estás tardando Muchas gracias Gracias por ese seguimiento Pero te da... Mendoza Mendoza, Mendoza Osa 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 ¿Qué pasó? Yo estaba en el nuclear ese Iba a hacer misión ¿Qué pasó? ¿Dónde? En administración ¿Quién estaba en nuclear? Estaba en cafetería Yo en rato Morado murió Yo le dejé a Mendoza En cafetería Goku no le gana Le vi ¿A quién? Ah, vale Pues aquí ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué tal está tu abuela? Bien, bien, bien ¿Qué? Pero si Ah, que solo con votarme uno ya Hijo de puta ¿Qué cabrón? Sí ¿Qué sinvergüenzas? Hubiese votado al skip, macho ¿Por qué? No lo tengo Pero yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo solo maté a uno Al morado y ya Porque la ley Porque la ley Soy la ley Tienes que respetarme Jamás Te voy a matar Eh, eh Poké Respetame Qué miedo Da cuando el personaje Hace esto, macho Parece que te va a matar Tienes Eh, eh Literalmente Cuando sea impostor Voy a ir así Voy a ir así A matarle Que sientas miedo Ah, he won Por favor Sé que eres del directo Estás en todo el streaming Por favor Respetanos Y ponte Como mínimo Si no tienes la del pirata Ponte por favor Una peluquita Yo soy la ley Ponte por favor Una peluquita Au, he won Respeta Respeta Si no tienes el gorrito Ponte una peluca ¿Y o es del directo? ¿Y o es del directo? Exacto ¿El qué? O es del directo O es del directo Sí, porque tiene Piratita Ole, ole Ole, ole Es que me gustan mucho Las skins, macho Estoy buscando uno No iniciéis ¿Un qué? Ah, un S Pero la peluca La peluca La peluca La de siempre, ¿no? ¿La utilizamos en el directo? No, esa no Tampoco 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 Bro, ¿en serio? ¿Tanto te cuesta? Bro Bro Porque no sé por qué Pero me he vuelto adicto A tus directos Hombre Y cómo no Bro Jigón 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 Jigón, por favor Respetanos Jigón Estás bien Jigón Jigón ¿Cuál dices? Porque la peluca Esta La que La que Lleva Papi Kuyu Por favor Jigón 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 Bueno, no El pirata El pirata Déjate el pirata Hubieses empezado por ahí, bro Si tienes el pirata Déjate el pirata No, no, no Piratillas Piratillas Todos piratillas ¡Olé! Todos piratillas Todos piratillas Esa es de pago La peluca No Yo en el móvil Que no tengo pago Utilizaba esa siempre La peluca No es de pago, bro Pirata mejor Pirata mejor Pirata Piratas Ahora somos piratillas Somos piratillas Vamos a decirle Aló Que se ponga Bueno, ya no La próxima aló Que se ponga también piratilla ¿Cómo muera, tío? La pantalla Y todo Ok, dude Vale Todo el mundo A hacer misión Todos están Todos están viendo Que estoy haciendo el escáner Soy Legend Mi culo es legit Azul Azul Nada, ya Pensaba que eras tú, Mendoza Mendoza, literalmente No eres nadie Sin el color azul No eres nadie Lo vi matar Golazo Golazo Venga, venga Vamos a dejar Boque es ilegal Yo soy ilegal A poco es legal Yo soy ilegal A mí me han visto Que yo he hecho He hecho el escáner Respetarme Y quererme mucho Ni darle chita en la boca Ni darle chita en la boca Tengo unas ganas de mañana, tío Por el Por el episodio mañana De Shingeki Que han pasado muchas cosas En el anterior Y buf Baf Baf De locos Eh, que queréis chas Ah, no, no Mierda Pensaba que tenía misión En la máquina Pero La tengo en la basura Yo voy a decir Que si queréis Una Coca-Cola O algo Tres Tres Regadera Eh, eh, eh Me han dejado hacer la regadera Eh, sinvergüenzas Cerdas Cerdas Pito de lo mejor Que ratas me mataron Al final Te maté a full Jeje Eh Cero Oh, que ha pasado Es moral ovi Es moral ovi De fiar Quizá lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho para hacer el tonto Me aburro El coarito Solo mientes Yo creo que es mora Morado Morado por puto Yo 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 Nada, morado por tu casa Y por qué lo ha votado Y por qué lo ha votado Con mi cara Me he hecho escáner Delante de 50 personas Si, si Pero Si, si No, no, no Chat Vamos a hacer Reactor Y ahora mismo Vamos a Y ahora mismo Vamos a La de enfermería Que justo me quitaron Cuando iba a hacer la misión Pero se vio que ello no No es Vamos a Goku Dale Dale a la manita A Goku Jole Vale Vamos a la enfermería Todos A la enfermería Uy Dijo que vio Al azul oscuro Matar Lo votamos Y no era Y me votan A la misma El O lo han matado Entonces el O ya no es Te están diciendo que eres tú Te están diciendo que eres tú ¿Yo? ¿Por la cara? No A mí no me han dicho Rosa Rosa Yo tengo Yo tengo Yo a mí me habéis visto el escáner Yo Yo soy legit Skip A mí me habéis visto A mí me habéis visto que Que soy legit No, no Ahora mismo Ahora mismo vamos a ir Todos a enfermería Todos a enfermería Ahora mismo Todos a enfermería Todos a enfermería Chao Bueno, primero Oxígeno Otro Otro ¿Y yo? ¿Por qué no hacéis la otra? El verde cerdo De mierda ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Mató nuestra cara ¿Te crees que no me mató? ¿Te crees que no me mató? Ya, pa' tu Pa' tu casa Gorda Puta A Tu casa Lo dije A tu casa Gorda Puta Vamos Venga Azul Vamos Chao Todo el mundo Todo el mundo Bien Ole Tengo unas ganas Tío De volver a hacer historias Y tal Tío Que llevo El Instagram Tío Como cuatro días Sin subir Nada Literalmente Pokeshub Pokeshub Si tengo la La de enfermería Espera Ah, no No tengo la de enfermería Vale Ah, no Sí, 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 sí La tengo La tengo Chat Chat Todo el mundo Enfermería Todo el mundo Enfermería Chat Todo el mundo Mirad mi culito ¿Qué ha pasado? Waiting for Goku Ah, que lo está haciendo Goku Ah, vale, vale, vale For Papi Kuchu Pero, por favor Dejadme en paz Dejadme en paz Dejadme a hacer la vida Vale, dejadme a mí Vale Ok ¿Me veis? No, porque tú tienes Tele No, porque tú tienes Tele Me da igual Ver mi directo Ver mi puto directo Soy legítimo Creo que es el negro Creo que es el negro Entonces estamos Estamos Goku Papi Kuyu y yo Uy, mierda Entonces queda El morado El negro El blanco Somos el racista El blanco No somos ni Poke Ni Goku Ni yo Ni Mendoza Ni Mendoza Es que No hemos visto nada No hemos visto nada Por favor No hemos visto nada Verga Verga Hostia El negro Pobre negro Aaaaaaah ¿Dónde te sentaste? Vale, ¿qué misión tengo ahí? Vale, balcón ¡Oh, oh, oh! Esta me mala mucho Los marcianitos Y termine de chat Si fallo una Si fallo una No sé Si fallo una O regalo una sub Se desnuda en vivo Se desnuda en vivo Uff Se desnuda en vivo Ni tantas Si fallo una O regalo una sub Las he ganado todas A la médica No, hay que Vale Entonces Papicuyo 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 Dinos Poco Poco Y yo faltaría Rambo Rambo el del culo blanco Y al blanco salir de Alcantarilla ¿Yo de qué? Vale, blanco Blanco, vale Todo el mundo dice blanco, blanco Literalmente José Luis Funado José Luis Funadísimo Bro Bro Lo hiciste de la vista, ¿vale? Lo hiciste de la vista, ¿vale? Literalmente Literalmente O que tenías el cuerpo de O que tenías el cuerpo de De que estaba muerto ¿Yo? Y lo vi Sí Ah, no, 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 lo vi No lo vi Sí Ok, hemos ganado Vale, da igual Hemos ganado Cuentan las lejuas antiguas Que un catorce de octubre nació una afición Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre Y para defenderlo le dio una afición Ejemplo de sevillanía La familia roja y blanca del Sánchez Pijuan Y mi corazón Que grita Sevilla 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 Y es por eso que hoy vengo a verte Sevillita se reata la muerte La giral la presume orgullosa de ver a Sevilla En el Sánchez Pijuan Ay Y es Sevilla 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 Estamos contigo Sevilla Literalmente Si no me gano una sub Literalmente No sé qué hacer el chat Literalmente No sé No sé qué pensáis de mí Literalmente Si no me donáis ahora mismo 8 euros Si no me donáis 50 euros ahora mismo en sub Yo No sé qué hago mal Literalmente clip, por favor Hacer clip de esa mierda Hacer clip, por favor Buscar Buscar el Buscar el este Buscar el clip, por favor Y hacerme clip Y me lo pasáis por lista Por favor Falta 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 Me han hecho falta Roja Roja Saco roja Tengo 69% De nada Por el dato Lo primero que digo Yo lo digo ya Que el inglés se enseña muy mal Hoy en día Mirad a Mendoza ¿Sabes? ¿Cuántos idiomas? Ocho 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 Sí, coreano Finlandés Japonés Español Bueno, español No sé mucho Lo estoy aprendiendo Aún Inglés Y yo que sé Y venezolano Y venezolano Con la cara Con la cara Os canto Os canto la del Betis Si queréis La del Granada Pero todo el pulmón La Granada Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Me sé De todos los partidos Digo De todos los partidos De De todos los De todos los equipos De Andalucía Más o menos Cantamos el del PP Cantamos el del PP Como el despegaje De los partidos La verdad Sí Taná Nana Nananana 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 Los partidos populistas Nananana Nananana Escúchame Antes molaba Los partidos Tío Que te regalas Una pulsera Escúchame A mí ahora mismo Que sí, que sí, eh Antes te regalaban un globo Te regalaban globos Pulseras, estuches, de todo Esto es una mierda Mira ahora, ahora que te dan Ahora que te dan No te dan ni la gracia Esto no puede ser Te dan una tirada Yo antes literalmente el PSOE Me regalaba una pulserita Globos del PSOE, o no, los rojos, eso Yo ya está A mí ahora mismo me dan eso y yo voto a alguien No porque me guste el partido Sino me has dejado un globo, ¿sabes? El otro no, ¿sabes? Haciendo balanza Haciendo balanza ¡Me tonta! ¡Me tonta! ¡Vas a hacer mi misión de juego! Hostia, odio esta misión, tío Pipum, pipum Pipum, pipum Pipum, pipum Voy, mierda Joder Nunca me dejan terminar La puta misión Pues nada, locos Buena hora de directo Pero no tengo que ir Un saludito Un saludito a Fernan Grande Muchas gracias por estar en el directo Voy a hacer Lo he estado pensando antes Voy a hacer lo del Voy a poner Lo del cerrar el stream De los puntos de De Del canal Pero Muchos, muchos puntos Literalmente un millón No Eso no Eso no Porque serían Literalmente Tres años Estando en directo Doscientos puntos Me parece que es Una hora de directo Entonces unos Pues que tienen que ser tocho Tienen que ser tocho Por ejemplo Tres mil Es hidratación Me parece La de beber agua Y eso ya lo ha conseguido Gente Si, si Entonces Como sesenta mil O algo así Una locura Porque Me volví loco Claro, claro Pero Me volví loco Porque este rar stream ¿Me entiendes? Pero Solo para que la gente Lo vea Lo palpe Y diga Vamos a conseguir Que la gente Deje el directo Te imaginas Antes de dormirse Que lo deje abierto Que nos siga un punto Así Todos los dos O treinta mil puntos Y Poké saca la pista Y rompe la mesa No sé Por ejemplo También lo de seguir en Instagram Por ejemplo Que sea igual Que cerrar Directo Cosas así Sevilla 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 Estamos contigo Sevilla Literalmente La mejor canción De un equipo de fútbol No me lo podéis negar Siempre Todo el mundo Con el Ole Ole Beti Ole Ole Una polla Una polla La de Sevilla Le da mil vueltas Pero mil vueltas Literalmente La de Sevilla La instrumental Todo Y en plan La afición del Sevilla La mejor Pero por qué Alguien Va A querer Dejar de verte No entiendo Es que Es que Porque es Porque es Porque es Porque es Porque es una religión Ya Porque ya no es Un personaje Público Porque es Una afición Porque es Un equipo De fútbol Porque es Un sentimiento Este cal Bienvenido Un poque Es Todo un ser Un ser de luz Que cuando Tu madre Que cuando Tu madre Que te estás haciendo En vez de Estás haciendo Los deberes Te dice Estoy viendo Amido Estoy viendo Estoy viendo Pero porfa Puedes ir a por la barra de pan Tú no entiendes Que estoy viendo Amido Pues a tu madre La agarras de los hombros La miras a los ojos Y le dices Tú no entiendes Esto Tú no entiendes La gravedad De este asunto Y yo he salido De ti Ves Ves a la bandera Ves a la bandera De poque Poque Es como Poque Es como Poque le gana Esa postura Estáis muy pesaditos Con la Pondré Pondré Más Para la postura Porque Incluso Lo puse a 100 Y todo el mundo Utilizaba lo de la postura Ahora tengo que subirlo Incluso más Lo de la postura Lo pondré a 600 O algo así No, no, no Hay 9 ¿Qué somos 9? No es que estaba leyendo Ah, ok No es que estaba leyendo No, no es Mendoza Funan Oh, no Dando vuelta en la equipeta Dando vuelta en la equipeta Ahí te iba a mandarme Ahí te iba a mandarme El video de menor Que te tromarás Está a 300 Actualmente Está barato Sí, sí Está muy barato Lo pondré un poquillo más Como 450 Yo creo que estaría bien Este gal Hola Hey Grande Os recuerdo Chat Que podéis Ayudarme con una Subprime Los que tengáis O si no podéis Contribuir al canal Como Donando Beats O Suscribiéndoos Suscribiéndoos con pago Para ayudar a este Gran canal Y mejorar la calidad Como comprarme Un nuevo pececito Y Mejores cosas Micrófono Una cámara Que lo necesito Una abuela nueva ¿Una qué? ¿Qué has dicho? Una abuela nueva Una abuela Una abuela nueva ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mendoza? ¿Dónde? Dímelo ¿Mendoza dónde estás? ¡Mendoza! 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 ¿No me digas? ¿Qué es el puto? Por redactor Había un muerto ¿Qué? ¡Mendoza! Yo te vengaré Mendoza El azul A por el azul Ah, no, no, no Claro Yo veo un tomate El lila, dicen A por el lila Bueno, ya no Ya no me he dejado Sí Han votado Al Alisson Al L.O.G.S Hola Hola Wirtcom Bienvenido al directo Ya Vamos a matar A ese hijo de puta Vale Voy a hacer asteroides ¿Qué me juego con esta? Si no la hago agano ¿Qué hago? Te quita la camisa No, no, no Te quita la camisa No, no, no Jamás Jamás ¿Qué pasa? Porque te sigo en Instagram Me eres un puto Dios Dios, tú Grandes Madre mía la moto esa Por la calle Se ha hecho un looping Morado ¿Dónde? Ya han dicho al morado mucho, eh Le he visto Ya está Morado Morado Chat Funadísimo Funado Este cal ¿Qué es eso de donar 5 pillos? ¿Te donaron 5 pillos? ¿Te donaron 5 pillos? Este cal Si donas 50 Entonces Espérate Que me vean en cámara Allí No, no Allí ¿Sí? Sí, allí Allí estará No, no Allí Aparecerá una notificación Creo que Te puedo dar el prime Gracias Wirko Muchas gracias Si le das el prime En este momento Poké Canta el himno Si hacen la sub Canto el himno de servilla O si Wirko me dona más de 50 pillos No, no Si Wirko me dona más de 50 pillos Si Wirko me dona más de 50 pillos No, no Eso ya Eso ya Eso ya no estamos pasando Ay, ya no estamos pasando De wey Uy Como odio esta misión Como odio esta misión No, la he fallado Madre mía Escúchame Que esto es de párvulos Pero igualmente Me cuesta mucho Como alguien reportase Como te doy el prime Debajo de mi canal En PC Y en mobile me parece Pues te aparecerá Comprar bits O apoyar a este canal O suscribirse a este canal Que ahora está El prime por el 20% Entonces Ahí podéis Darme el amazon Prime Con el twitch prime En anaranjado Pruebas Queremos pruebas Eso Wirko Dando el prime Desde Desde mi Desde mi perfil Le dais a Suscribiros Y luego ya os pondrá Formas y tal Os pondrá Pagando 4 euros Pagando 7 euros O algo así Que era La de los 2 meses Pagando Eh Cuanto era 20 y algo No La de los 3 meses Y así Y podéis donar Pues podéis estar suscritos Los meses que queráis Que así contribuís Al canal Y Madre mía Están pesaditos Con la fusión del tractor Y Podéis pues Estar más tiempo Alargado La sub Y diréis Que Que beneficios Tiene la sub Pues básicamente No tenéis ningún Tipo de anuncio En todo el directo Y en todos los directos Y en todos los vídeos Que veáis míos No tenéis ningún Anuncio absolutamente Y tenéis emotes Del canal Personalizados Que poco a poco Cada vez que os Suscribáis uno Pues puedo poner más Por ejemplo Ahora tengo 3 Uno que se está Que me están confirmando En plan Para el ponérmelo Porque lo tienen Que ver Si no sale Nada explícito Ni nada Y luego tengo 2 El sí y el no Ese Y si Llegáis a 15 subs Pues me dan Me dan Otro Me dan Otra cajilla Para Casilla para eso Lo juro Por mi Kamehameha Mi marrón Lo juro Por mi Kamehameha El Goku Mendoza Dime al Poc Que me voy Papikuyu Papikuyu Grande Marrón Para tu puta casa Marrón Al carré Gepardo Pa tu casa Si Este Es el emoji Si Gepardo Verón Impuestos OLE Ganamos Putus Voy a ver el himno Del Betty A ver como es Y si os suscribís Ahora mismo La canto La canto Sentir 10.000 Se quita la camisa Y se quita la camisa Y se quita la camisa De Asturias Yo lo veo Este no se si es No Este creo que no No Este es el de Betty Betty Pero si a ti no te gustaba el fútbol Pero si a ti no te gustaba el fútbol ¿El qué? Pero si no te gustaba el fútbol Pero si no te gustaba el fútbol Yo he dicho que no Yo he dicho que no me Ah, ya, ya, ya Nunca me ha Claro Nunca ha sido de Ole, ole, ole ¿Sabes? Gool Isabel Gool Isabel Ahí estamos ¿Se estáis escuchando? Eh, guay Espérate ¿Tiene copy? Ah, penalti Tiene copy Bueno, la canto yo, chaval Chavales Creo que sale Subtítulos Eh, ue Ue ¿Tiene subtítulos? Que la bajo más Pues el aso es esto también A ver Ay, no Espera, espera, espera La busco Eh, letra Letra Betis Ok Con el arte que te sobra Con la gente que te quiere En el tiempo y la memoria Man que pierde blanco y verde Corazón que late fuerte Sentimiento que desborda Tradición que desde siempre Es motivo de tu gloria Ole, 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 ole Vete, ole Escúchame, me ha matado mientras que cantaba Eh, que falta de respeto es esta No he visto ni quien era Cerdo Literalmente ¿Qué sonras esta? Estar cantando el Betis ¿Y qué me va? Me quedé con 1700 puntos Por comprar el emoji Dios 1700 puntos Está re loco, amigo Sentimiento Calate fuerte Cuenta las lenguas Antiguas Su 14 de octubre Nació una afición Su madre fue a Sevilla Y le prestó su nombre Y para defenderlo Le dio una afición ¿Qué religión es? ¿Sevillismo? Sevillismo Tremendo anuncio Acabo de comerme Por recargar la página Seve pasando Ay, verdad Que soy fantasma No tengo manos No recargo la página Qué chiste Sentimiento Que late fuerte Recargar la página Chat Recargar la página Mirad lo que pasa Mirad lo que pasa Chat Es muy divertido ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo no podéis Tener anuncios? Y aquí entra Mendoza Mendoza ¿Cómo pueden hacer Para no tener anuncios? Con Amazon Prime Suscribiéndose al canal de Poké Suscribiéndose al canal de Poké Con Amazon O Comprar una suscripción Un tío que sabe Un tío que sabe Para ayudar a Poké Para comprar Un ordenador nuevo Para poder Crecer como escribimiento Podéis ser Vosotros también un tipo sabio Comprando Háganlo Verán un móvil Bien chido Con musiquita ¿Cuántas personas hay? ¿Dónde? ¿En el directo? En el directo En Twitch Metido 7 Lo parece aquí ¿No? Aquí debajo Era Yo dando un anuncio Y me botan por la cara Corazón Quédate fuerte Su memoria Y ole 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 Vete ole Perdón que me sale De copyright De tanta Hermosura De canción Tanta belleza Tanta belleza Tanta belleza Pero si quedan una foto de Poké De nuevo me Pero si quedan una foto de Poké De nuevo me Me pueden hablar 50 euros por post Stonks 25 para Poké 25 para Poké 25 para Poké Es mi pito Región Asia No no Europa 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 Corazón Quédate fuerte Descansando Su memoria Yo confiando en ti Perro ¿El qué? Yo confiando en una persona Yo confiando en una persona Y me mató Por cierto ¿Cómo es que estamos en directo hasta ahora? Porque se cayó de la cama Porque se cayó de la cama Lo levantaron Porque se cayó de la cama Y dijo ya Ya está ¿El qué se departó con buenas noticias? ¿El qué se departó con buenas noticias? ¿El Mendoza? Demasiado explícito ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? ¿Qué es el chino? Es un chino En 3 soy Toulon En 3 soy Toulon Toulon, 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 ¿dónde estás? Toulon, Toulon, Toulon No hay ningún Toulon Aquí está, aquí está el blanco, el blanco Iniciar Madre mía, la gente desde que hay 7 Ya inicia Relajados, relajados Respetes Respetes A ver, iba al señal Era en el comito de naranja, pero ya me lo bebi Entonces, F Quiero notar el F Quiero notar el F Adiós Las tildes en los verbos guacho Que me costó entenderse Edi, mi, edi, edilo Wine, xd What the fuck Que demonetan invocando, bro Que demonetan invocando, bro En el stream Va a venir un diablo Hay un demonio Votar y como Votar y como Votar y como Que la gente es tonta o que Que pone inicia Que pone inicia Votar Votar Ya solo le ha faltado Es el morado, es el morado Vale, desde ahora soy El doctor Mendoza, ¿está usted bien? Mendoza, ¿está usted bien? Señor dos Ah, ok Si, si Eh, perfecto Yo soy el médico Un doctor que viene al servicio con su hijo Por supuesto Un buen padre No, no, no Tiradlo, tiradlo No, no, no Tiradlo, tiradlo Que pesado Ban Uh, baneado Puto Si Ayer salio En 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 Sí ¿Pero por qué? Porque Porque se mete en los juegos Y Porque se mete en los juegos Y Comienza a ¿A todos los juegos? El cheer es y todo Si, a todas las salas Ah, pero solo en la manga En su vida y bueno Ah, vale, como has dicho Todos los juegos Y yo, dios Pensaba que era en todos los juegos Literalmente En el POU Está Tin 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 Y te sale si de si lol Hey hello My Discord server En PC solo te dan unas cuantas cosas gratis Unas cuantas cosas gratis Eh Si Y como yo juego en tablet y cel solo me dan las gorras Yo tengo todo gratis en PC Porque me lo descargue así Hay mods para que te aparezca todo gratis Eh no 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 se No se que mods lo estas diciendo Para que te salga gratis Porque la verdad es que yo lo he pagado todo Literalmente todas las mascotas 5 euros cada una Todos los trajes 4 euros cada uno Literalmente no se las personas que No se gastan el dinero en este gran juego Ah mi padre esta dormido bro Ah mi padre esta dormido bro Esta roncando imagínate Y puedo ver quien es el impiestor y quien no Por la cara Pero se le quitas la gracia al juego Pero se le quitas la gracia al juego Pero la partida no digo nada Para no joderla Hombre estaría feo Estaría bastante feo Puto Agente perry Agente perry Perry el ornito rinco Para poke Hey Mauri san feola Como puedes tener tantos seguidores en este canal y en twitch Hay 7 creo ahora 8 Jodete 8 Tantos seguidores A ver una cosa son seguidores y otra cosa espectadores Yo subo una historia por ejemplo Y si historia me la ven Imagínate por ejemplo ayer por la noche me la habían visto 6.000 personas Pues de esas 6.000 personas solo unas 60 y algo Sabes Han entrado al link Sabes No todas las personas entran Casi todos en instagram pues me siguen para ver mis historias y tal Luego los fieles pues ya se meten tambien en twitch Y me siguen aqui y estan en directo Esos son los fieles, los reales Luego estas los que solo quieren ver memes Los memes que subo Y echarse una risa asi en instagram Y tal Y lo hice un rato Y otro que te estamos abriendo Y otro que te estamos abriendo Un nuevo Emprendimiento Eso, eso ya Dale Po No me Más adelante Más adelante Pasaremos el link Más adelante Pasaremos el link Po y fan de poke Para que ustedes se suscriban Oye poke Por que no pones algún tipo Para conseguir una sub Con puntos del canal Eso no se puede bro Con una sub yo gano dinero Entonces Literalmente pongo Por un punto del canal Y gano Y soy rico Si, si Literalmente Estan los que solo ven los reels Los que van al discord tambien Y los fieles Que los seguimos hasta cagar Ahí estamos Que me siguen a cagar Esa es la fiel Imagínate Es como su hijo Ojalá poner por puntos una sub No Ojalá La pongo por cero Por cero puntos ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? Con streaming una hora y media Una hora y media justo Y veintinueve y media Son las dos y cuarto Es hora de la turbopaja Ahora desde un ratito Es hora de comer Es hora de comer Ya tuve ayer Son las diez y cuarto A ver Son las diez y cuarto En tu país Bro Si tu eres de Yo que se tío De Caristán Claro Si tu eres de Si tu eres de Tokio Pues quizá Son las seis de la mañana Pero es que aquí Son las dos Y Dieciséis de la tarde En Chile Claro Claro En Chile Y vamos a comenzar directo Y vamos a comenzar directo A las diez y media En España son las Dos Y dieciséis Correcto Me encanta la gente Muchísima Se pelea en plan Son las dos Y una dice No Son las seis de la mañana ¿Sabes? Y otro dice No Son las ocho de la noche ¿Sabes? Top y caos Como si no se supiese la hora ¿Sabes? Es que vamos Son países Bro A ver Si uno está desde Uno está En intercambio En América Otro está En vacaciones En Gibraltar España No lo dije No lo dije Dije que Gibraltar Está muy cerca De España Ahí Ahí Pero no es de España ¿Vale? 2.16pm Para los que no saben De Inglaterra Inglaterra te amamos Inglaterra te amamos Te amamos I love you So different I love you so different Me han echado del servidor por que no, 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 no haciamos nada, no, no se me, si, 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 cambió el mapa, porque no se metía mucha gente Literalmente la polla, eh, el vídeo que subía, tío, el de, el de, el del COVID ¿Cuál de todo? Ah, sí Ah, sí Literalmente, vamos Pues no muchas cosas, pero sobre todo, garganta seca y se me fueron los gustos, completamente Porque yo estuve así y pasa eso ¿Qué mal gusto al perder el gusto? Eh, no Te me has caído Te me has caído A ver qué tal la visita de ayer A ver si me han quitado el shadow o algo A ver El que más, 32.000, el que más Y 25.000, a ver, yo creo que puede ser que me hayan quitado el shadow, a lo mejor, a ver, poco a poco yo creo ¿Sabes? ¿Sabes? Yo creo que no es tan, en plan del tirón, me entiendo De... Yo creo que tarda unas horas, tarda ya, volver a la normalidad yo creo que tardará un poco, pero bueno Lo importante es que ya vamos avanzando y ya se va quitando un poco el shadow banito, queda mucho por culo Ya un poquito si crezco y tal Como mi cuenta principal ¿Voy la ley? ¿Coku? 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 ¿Vas caminando el tronco? ¿Vas mercancía? Goku, Goku, por favor ¿Qué haces? Quítate ese chaleco rojo, por favor Quítate ese chaleco Queremos que... ¿Lleva usted heroína? ¿Lleva usted algún tipo de droga? Por favor Goku, por favor, muéstrenos Por favor Se cambia Se cambia Muy bien, Goku, muy bien Muy bien, Goku, muy bien Ya estamos Normal, lelelelele ¿Tú sabes que estamos en privado, bro? ¿Tú sabes que estamos en privado, bro? ¿Quién me da cuenta? ¿Me puedes dar, cuncia? ¿Me ayuda? Amigo, si nos ponemos gordos de cumpleaños, bro Ah, mira, si nos ponemos gordos de cumpleaños, bro ¿Me escuchan? Que si nos ponemos gordos de cumpleaños Que tú el mundo dice que... Que si nos ponemos gordos de cumpleaños Que tú el mundo dice que... Es mi cumpleaños, por favor Es mi cumpleaños Me haré muy feliz, muy feliz Muy, muy, muy feliz Un gorrito, por favor Un gorrito ¿Dónde hay un gorrito? Ahora hay que... Un gorrito Decídselo por el chat La mujer es el bárbaro Hola, el gonzal Goke ¿Qué comerás hoy? ¿Qué comeré hoy? Puf, no sé Lo que haya hecho la mamá Hoy voy a comer unas lentejas Puf, lentejas de locos, eh, ahora mismo Una lenteja de estas con chorizo De locos Una lentejita Una buena lenteja Me voy a preguntar ¿Tu comida favorita? Me voy a preguntar ¿Tu comida favorita? Macarrones con quesito, tío De locos ¿No seramos hermanos paredes? ¿No seramos hermanos paredes? Macarrones Unos macarroncitos con tomate Y con quesito por encima Lo que no me gusta del mapa ese grande Que sí, es grande tal, puedes liarla Pero, bueno, no es tan grande, es como lo demás Pero lo que pasa es que no puedes cerrar ninguna sala Y eso no gusta ¿Sabes? Porque no puedes cerrar a nadie No puedes hacer... Te quita menos estrategia, por así decirlo Eh, WTF? Blanco, ¿estás bien? Eh, Turón Estoy con Turón Estoy con Turón Me está metiendo en el Turón Estoy en modo Finanzas Friends Ni nada sospechoso Ah, vale Menos que me han matado Pues todo Chocitos Bastante bonito Hola Hola Obser Grande Os recuerdo mis panitas Que podéis suscribiros con Amazon Prime Y hacerme feliz Y contribuir a este gran canal Para que me siga comprando Bueno Que Compre Cositas para el canal Coño el pan Por ejemplo Un pececito Y una cámara Y mejorar la calidad del canal Y si me queréis Por favor donarme No que no donéis Si no podéis donar Si Escúchame Han matado a todos Podéis utilizar el Prime Y me haréis muy feliz Mis panacotos Verde Yo no diré nada Porque soy Poco que saluda Bien Quise 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 A ver Tú no entenderás Es que me ha dicho Uno por el chat En plan muerto Me ha dicho Porque salúdame Y le he dicho Un saludito A Jaime Altozano Sabes quién es ¿No? Jaime Altozano ¿No? Eh Bueno Me voy de la llamada Eh Quien no sepa Quien es Jaime Altozano Por favor Jaime Altozano El chico este El chico este que analiza Música de videojuegos Bandas sonoras Y tal Que Que hay mucho meme Porque dice La Rosalía dice Tra-tra Y Jaime Altozano Literalmente Ocho páginas De escribir Porque ha dicho Tra-tra Y realmente es un dios Me suena Aquí en youtube Aquí en youtube Como si estuvieras grabando Para youtube Bueno si Estoy grabando Para youtube Claro Claro Los que vean resubido Si si lo he hecho bien Lo he hecho bien No retiro lo que he dicho Lo he hecho bien Para los que vean resubido En youtube Le parecerá correcto Entonces Correctamente Gracias por el cambio De mapa Porque estaba Por suicidarme Con el otro Nada ya está Al dolor de vida Ya está Si no me donáis Con esto ya Si no me Si no me apoyáis Con esto ya Y si me tomo Una cerveza Objetivo del día Que no me mate Bobbittv me está mirando El impostor me está mirando Si si ¿Crees que te está mirando el culito? Para meterme La navaja Por el culo El cuchillo Perfecto Perfecto Vale Almacén Goku 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 está entrando conmigo a sala Goku está entrando conmigo a la sala Goku me está mirando El ojete Vale Bueno Bueno Madre mía Escúchame Voy a poner menos 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 tareas Yo creo Estaba Con Hermano Pacigo Yo no soy impostor Lo juro por mi genkidama Por la cara Eh eh Escúchame Hay un mosquito aquí Lo mato eh Lo remato Chat Chat lo he matado yo creo No lo sé No lo sé No lo sé Creo que sí Creo que no No sé Mosquito ¿Estás ahí? Mosquito Dime algo Mosquito dime algo Para matarle Creo que lo he matado eh Lo he matado de una hostia Vamos Le envío para el lobby Le envío para el lobby Eh porque a mí me vota ahí chavales Que yo Yo he reportado Yo soy bueno Que porque no matas a un amigo Que porque no matas a un amigo Yo soy una buena persona Escucha Tiene una serie Reactor Por favor Encienda Encienda Espere Por favor Bien Lo he hecho Lo he hecho por primera vez en mi vida Eh La misión es En Mendoza Vete a la derecha O están muertos Aquí muertos Ah vale Poco cubete a la A la otra Vale Manuel La manita Manuel Como era el meme ese Que ahora se está haciendo viral Por la isla de la testación Esa Están diciendo no sé qué drama No No Tuve la isla de la tentación Mira el segundo temporada la verdad Porque como estábamos en cuarentena No tenía nada más que hacer Eso es suicidarme La verdad es que Digo no Querer morirme Twitch por favor No quería decir eso Os quiero mucho Joder Joder Gaku Mataron a mi ídolo Goku Literalmente fue Freezer En la puerta En la puerta De Medicina O sea pues estaba por el conducto de medicina Y no he visto nada El verde oscuro estaba al lado del cuerpo Yo estaba ahí y no lo vi Pero no es él Yo también estaba ahí Donde medicina Estaba por el conducto Y no he visto a nadie O se lo ha mentido el Mano S No sé O ha mentido el Mano S O Dime Busca una pregunta En Talavedra es igual que en todos pueblos Pueblos pequeños En Talavedra es igual que en todos pueblos Pueblos pequeños Infiernos grandes ¿Es una ciudad? Sí ¿Es una ciudad? Sí ¿Es una ciudad? Todo el mundo dice que es un pueblo bro Es una ciudad ¿Dónde vivo yo? La provincia es Toledo No es que esté cerca de Toledo Lo que sea Sino que es una ciudad Y la provincia es Toledo Pero es una ciudad desde 2016 o algo así ¿Qué pasa? No, no, yo estaba confundido con Toledo No, no, yo estaba confundido con Toledo No, Toledo no, Talavera Que Talavera desde hace... No, Talavera Yo no sé Cinco o seis años o algo así Ahora es ciudad Antes era pues... Ya, que mi perro se puso ahora... Ya, que mi perro se puso ahora... No, 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 mi cuerpo Manuel, Manuel ¿Eh? 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 No para, no para, no para No para este hombre No para No para No para No para No para, está loco No para No para Mata todo lo que veis No para No puede parar Está obsesivo, está loco ¿Por qué han bajado las tareas? Que asesino Madre mía, el Tulón es Está muy loco ¿Mujer morismo? Ya va Deja cambiar las misiones Y he puesto una menos de las latas Porque no ha dado tiempo Bien hecho Tulón No, no, no Literalmente No sé cómo lo ha hecho Ha matado a mí Ha matado a todo el mundo Buen equipo Cervas Tú no te fue 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 Tú aquí no No ni Tú aquí no Gracias igual Toma Ole, ole, ole Póngase el gorrito Vamos a ver ¿Qué hay de pelos? Mira, parezco el El de Futurama, tío El bichillo ese Futurama Póngase el gorrito Aquí solo hay un pelo Que es el de El verdadero El sexy Aquí solo hay uno Y es esto O sea, no, no, no Mira esta manera Mira esta manera Y mi pregunta es ¿Por qué yo estoy amarillo? Y mi pregunta es ¿Por qué yo estoy amarillo? ¿Por la cara? Tío, te lo he puesto a Goku Ojo al bicho ¡Ay, mi madre al bicho! ¡Ay, mi madre al bicho! Bueno Bueno, me retiro Que voy a ver el partido De mi equipo de fútbol Un gusto Para otra Para la otra Entro, bro Ok Grande Aso retro Luego ya Pues In the night In the night Pues Hacemos otro Triochito Tengo que jugar a Mon Con datos Espero no quedarme sin Esperemos que no Potter ¿Potter? Harry Potter está aquí ¿Asustado Potter? Harry Potter está aquí Ni un poco Harry Potter El puto Voldemort ¿El señal de los anillos te gusta? Sí ¿El señal de los anillos te gusta? Sí A ver, no recuerdo casi Pero sí Me he flipado de pequeño No me la he vuelto a ver ni nada ¿Por dónde se ve? No sé por dónde me la puedo ver ¿Netflix? Y puedes verla por Disney Plus Una página de pago Ah, el señor de los anillos está en Disney ¿Es de Disney? Sí Ah, penal Sí, sí, sí Te voy a encontrar ya El Amazon El Amazon ya lo tengo El Disney, macho Tengo ya El Amazon El Netflix Y el este El Amazon lo pago yo El Netflix es de mi hermana Y en el móvil tengo el de mi novia Y el Y el Disney lo quiero, macho Porque hay muchísimas películas Todo lo bueno ahora mismo Están en el Disney Plus, macho Son unos cabrones Todas las películas Están todas las películas de Marvel Todo, todo de todo, macho Me lo tengo pillado Parece que lo estoy haciendo por moción Y con Disney Plus Podéis tener Vale, ya empezamos Madre mía Se me ha hecho de torno Madre mía Hemos llevado aquí Cinco minutos Madre mía Siempre me toca La de las llaves Desde el principio Tire Va a echar Hacer misiones Y deberías comprarte También una suscripción ¿En qué? En Poku Deberías Comprarte una suscripción En Poku Deberías Comprarte una suscripción En Poku Escúchame He visto que si dices Onlyfans En Youtube Que te No, no En Youtube No En Instagram Que te quitan la historia En plan Están súper Sí, sí, sí ¿En serio? En plan Dices en En Instagram Onlyfans Literalmente Por favor Gente Tomadlo en serio Mision Por favor ¿Eh? Que encima matan a alguien Era el Goku O alguien más No, no sé quién estaba ¿Quién era? Goku 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 No, Goku Goku eres tú Goku eres tú Yo no soy Y quien fue en todo Yo era el otro No, no, no No lo he visto Es que Éramos cuatro personas O cinco No sé Espérate Voy a Voy a reconocer El amarillo A lo mejor No sé Había muchas personas Hola 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 Tompro Grande Ahora aquí ya buenas tardes Bueno, no Aquí en España es Se dice el dicho Si no se come Si no has comido Si no has comido Todavía es buenos días Luego ya Si has comido Pues ya Ya las buenas tardes Ya pues dices Buenas tardes Muy buenas tardes Por cierto Por cierto El pulbo de hortiguaño Hay que recordar Si se suscriben Hay que recordar Que si se suscriben Quitan todo Todo Anuncio Podéis suscribiros con Prime Que con Amazon Se pueden suscribir con Amazon Prime Podéis suscribiros con una suscripción de Twitch Prime Que os la dan gratis Gratuitamente Si tenéis Amazon Prime Y podéis ligarla a este canal A este precioso canal Donde Seréis valorados y respetados Como las mujeres Yo os lo dejo Aquí en el chin Es mañana Ok No, no Aquí en España también No he comido Entonces Todavía es lo bueno Descontaminasado Voy a ver Vale Hay uno en la Mierda Madre mía La de las orejitas Esas son las peores Siempre son las impostoras Sí, sí, sí Es como las calladitas ¿De dónde De dónde ¿De dónde Suis, chato? ¿De qué parte Del mundo Sos? Pelotudo ¿Cuántos panos Hay aquí De español? Por favor Mirad mi personaje ¿Qué cojones? Mirad mi personaje No Mira, mira Mira, mira Mira, mira No me muevo Y se me mueve Oh, en esta no va En esta no funciona A ver aquí Oh, sí que funciona Como vuela Imagínate Estar haciendo una misión Y que te aparezca esto Por la puerta Así Y que se queda así Y que se queda así Y que se queda así Imagínate Estás haciendo una misión Y te viene Y se queda así Mirándote Literalmente El miedo El puto miedo Ok Ese soy yo Empezar Y empezaríamos El juego Joder Siempre la llave Nunca falla Y podéis ver Que soy yo Porque le he dado He hecho la misión Soy el mejor La verdad es que Esta es Muchísima mejor alerta Que la de Me chupo tres pingo Porque es que Reventaba el timpano ¿A que sí? Reventaba el odio Y esta es muchísimo Más suave Y ya está Así sabemos Que ha pasado algo Alguien se ha metido Alguien me ha seguido Luego ya la sub Pues Sabes Pues más tocha Más especial Más Una cancioncita Así ochentera Que gusta You high Don't stand Vist Don't Correcto Correcto El blanco me está Perfiguiendo el culo El blanco me está Perfiguiendo el culo Mendoza Confío en ti Ok Mendoza Todos juntos Mendoza Juntos Hasta la muerte Don't love it El amarillo no está Viendo mucho Vale voy a Laboratorio ¿Estás matado? ¿Qué? Sí Perdón Sí Es mi labor De defender Ah Es mi labor De defender Negro Estaba amarillo Al lado Estaba amarillo Al lado Estaba amarillo Al lado Estaba Amarillo Al lado Donde Se Empieza La Partida Ahí Estaba El Cadáver No Vi Nada No vi Nada Yo no he visto Nada Yo voy a darle a skip Porque yo no he visto nada La verdad Hostia Amarillo Fue una El amarillo Estaba Cerca Estaba parado En el cuerpo Entonces Sospechoso Ah Sospechazo 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 Mendoza Sigue Aunque sea En el espíritu Claro Claro En el espíritu Si estoy muerto No me fío de nadie Mendoza Me voy a esconder Escondido Mendoza No No Cerdos De mierda Me voy a cambiar el nombre A sin nombre Tío No voy a tener nombre Se podía hacer eso Me parece Plan copiando un espacio O algo así Si Hijo de puta Goku funado Goku funado Literalmente Goku Confiado Es una rata Rata Ah Que te ha matado Tampoco Penalty Penalty Digo Digo Nadie Es verdad Que He won Está en el directo Esto es una piedra Y que tú Estabas 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 Un flau Puto Viste a alguien Hijo de puta Cerdo 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 Es verde Por lo que dijo Poke Es verde Porque yo Al rojo Estuvimos Milautaku Milautaku Sospechosa Del crimen Serán novios Detenida Por 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 Como era Por colaboración Van bien Cuando no hay nada que hacer Cuando solo tienes Públicos Que entretener Cuando haces algo random Y pensar que en unos días Todo el mundo de ti estará hablando Este es el rap de Fernanfloo Erra de Fernanfloo Erra de Fernanfloo Eres un falso Ah, eres tú Falso Yo rojo Estuvimos juntos Que rata Rata Ah, ¿por qué es Otaku? ¿Por qué es Otaku el otro? No Y tiras al verde Jódete Morado Morado Hemos perdido Por tu puta culpa Morado Cerdo Literalmente esta partida Y yo creo ya Que podemos cerrar Streaming Porque ya llevamos Dos horas Otra vez se metió el hacker ¿Sí? ¿Otra vez se metió el hacker? Sí, se fue Ah, penalti Sí, se fue ¿Qué pisadilla, eh? ¿Pero qué es esto? Eris, Loris Punto, X, Y, Z Lo pongo en Google, chat Sorry, buggy No, 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 no No, no, no No, no, Goku ¿Pero? Coco, ya no Ya no dejadme Coco, ya no Ya no dejadme Igual ¿Por qué no se ve el mensaje? Tenía que ganar Tenía que ganar Pues yo que estuve con él muchas veces Y no me guantó Sí, ya como sea Coco Porque eres otaku Lila Lila otaku Porque estás ganando confianza Eso es lo yo lo uso mucho con Poké Porque estás ganando confianza Eso es lo yo lo uso mucho con Poké Rata, gría Es que es una Es una táctica Que ahí no la pongas Que ganarse la confianza Obviamente Si tú matas Por ejemplo Alguien en cafetería Y luego te vas con los panas En electricidad Y alguien Eh, ve Que han matado a alguien en cafetería Y lo reporta Tú estabas en electricidad Con los panas ¿Sabes? Literalmente Tú no estabas ahí Lo has podido matar hace una hora Pero tú no estabas ahí No, 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 no Puedes hacer la del puto La del que no Que sí, que no Yo soy otaku Y me funaste Me da igual Que seas otaku Te mato igual Goku, un autógrafo Por favor Soy tu Porque soy chiquito Literalmente Me gusta más Narut Oye Soy sensible Puedo leer el chat Ahora mismo Puedo leer el chat Puedo leer el chat Puedo leer el chat Mendoza Mendoza Me das 10 euros Para dar el apoque Mendoza Me das 10 euros Para dar el apoque No, nincha No huele a rata Yo metí Vale, ya estamos los 10 Yo también soy otaku Yo también soy otaku Pero no Pero no Uy, 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 uy Puedo que ¿Tú también eres otaku? Me gustará ¿Tú también eres otaku? Ah, bueno A ver Es que siempre con la categoría Siempre todo el mundo Está con las categorías De que te gusta algo Ya eres esto Ya era no sé Ya era no sé Cuánto me gusta el anime Ya está No me tengo que meter En ningún ¿Sabes? En ninguna mierda Hostia ¿Qué pasó? Uy, qué apso Joder, qué apso Todo el rato ¿Qué pasó? Joder ¿Qué pasó? Alguien ¿Dónde? Soy yo Ya está El negro por tonto Vamos a contar el negro por tonto Negro por tonto Negro por puto Funado Lo maté yo El negro Ya está No va a ser él Pero ya está Es él Aquí venden pan duros Eh... No, no, no Aquí pan 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 con queso Eh, qué rata Qué rata, qué rata hebrea Dice que es él Pero bueno Rata inmunda Vendemos chorizo portuano ¿Te gusta el chorizo portuano? ¿Te gusta el chorizo portuano, porra? ¿Me puedes decir? No, y a ti Uff No, y a ti ¿De cuánto es Cie más Más un pito? Mendoza, por favor Se la pusieron a poque Estaba escribiendo en el chat Qué jodos Agono Me da dos, por favor Sí, por supuesto Rata De cloaca No, y a ti Qué cabrones Qué cabrones Qué cabrones ¿Estaba en tu vientas Matado a ti, Mendoza? ¿Dónde? Nada, Mendoza ¿Dónde? Venga, ven, Mendoza Venga No, poque No, poque ¿Dónde? Venga He muerto, chat Gracias Gracias por todo, chat Matar el quien mató a poque Matar el quien mató a poque Me venga Celeste lo mató Ya está Celeste ¿Le podéis mandar saludos a mi amiga Rosa Melano? Por supuesto Rosa Melano Por favor Un saludito Un saludito Rosa Melano Lo he hecho ya Rosa Melano Rosa Melano Rosa Melano Rosa Melano Que pesado Que onda poque Que onda Marión Bueno, venga Otra partidita Pero te gusta El pan portuano El pan portuano Pregunta seria ¿Te gusta el pan portuano? No, no, no Aléjate No, no, no Aléjate Aléjate Da un miedo Esto Pregunta Pregunta ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Mendoza te pasó PayPal, eh? ¿Qué ha dicho? Que me pasa Que me pasa Su PayPal Pues yo pasa ¿Y por qué no me lo pasa Más directamente? Ya ves No veo fallarse En su lógica En el valle de la piruleta La casa 6 Portal 2 Y el piso berenjero Joder, tronco Mendoza 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 ¿Conoces el queso? Badota Queso badota Queso badota Queso badota No lo pillo No lo pillo Queso badota Badota No entiendo No entiendo No entiendo el chiste O sea, es chiste No, no, no entiendo Queso badota Queso badota No entiendo Eh, joder Que he pensado Con matar Uy, se murió Porque todos Los demás Estuvimos arriba Pero arriba Hasta España Ahora Pues rojo No estaba en la actividad Cuando se Sabiteó Saboteó Queso badota De Joder Sobada No, 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 no No causa gracia Eh, porque han votado a Goku ¿Qué ha pasado? Por la cara, bro Por la puta cara Por la cara, bro ¿Por qué el negro me está persiguiendo? ¿Por qué el negro me está persiguiendo? ¿Por qué el negro me está persiguiendo? Porque dice Es el impostor ¿Por qué? Hmm Mendoza FUNA Alguien Falsos Dice Goku ¿Qué es verde limón? Naranja Naranja o verde limón ¿Tu gatita? O He won Soy yo No empecé yo Vamos a naranja Soy yo Que pesado Eh, la próxima Echad al forever Hagan caso Echad al naranja Conozco a un amigo Que te puede Agrandar Se llama El pito ¿Tú qué? Pero tengo una amiguita, tío Le puedes mandar un saludo El vaginón Por favor, Mendoza Tengo una amiga Que es muy fan tuyo Se llama El vaginón No, Jack 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 No sé por qué He habido Miro cámaras Y total Estoy muerto Me va a dar igual Es que no sé cuánto Siento un pito más Más un pito, tío No sé Se los dije que era naranja Y usted no me hace en casa Se los dije que era naranja Y usted no me hace en casa Vale, vale Esta ya La última, chavales Artenex Neox Hola Ey, Arteneox Que se grande Bienvenida al stream Es que la voy a hacer en casa Saludad a mi amiga La chustilla La chustilla Hacéis muchos chistes Muy, muy malos Últimamente Este directo Estáis haciendo eso Pero mal Está por aquí El mod El mod Del Discord No Aquí no está Juárez Que es el moderador El que está en Discord ¿Por qué? No sé cómo da más miedo Así da más miedo Escúchame Imagínate alguien en la puerta Hola Es que me he hecho del Discord Ya te lo conté Y me respondiste Pues no sé En Instagram Ah Claro, claro Es que yo no sé Por qué te ha baneado ¿Sabes? Quizás te has dicho Hijo de put ¿Sabes? Entonces No sé Si te ha baneado Por algo, ¿sabes? Un saludo Pal Bob Toronja Bob Toronja Estáis muy malos Con eso Buenas, buenas, buenas KRLOF KRLOF 5, 4, 3, 2, 1 ¿Por qué descubrí Que se daba autoadmin Para decir que Esta hacker Con otra cuenta Y me he hecho ¿Qué? What the heck Te puedo que quede nabo Ya está ¿El qué? Te puedo que quede nabo Ya está ¿Tú quieres nabo? ¿Tú quieres nabo? Pero El portuano F y el disco Redes No, redes no No está el comando de redes Está el comando de discord De Insta De discord Y de De youtube Y de twitter A lo mejor No, y de tiktok Está el Sí Está de discord Youtube Y de tiktok En mi cara Naranja En mi cara Estaba poniendo la mano Cuando verde mató Pruebas Pruebas los dos Y quien sea más A ver El rojo Lo ha dicho Bueno, el verde Lo ha dicho Antes Mega naranja Naranja O si no El verde Naranja O si no El verde Naranja O si no El verde Pirulo Bueno, me uno luego Oh Naranja Imagínate que es el verde Ahora Y lo ha hecho Para ganarse la confianza Bueno, me uno luego Eres lesbiano ¿Quién era el negro? Tu mamá Tu mamá ¿Quién era el negro? ¿Quién era el negro? ¿Quién era el negro? Es que el negro me está persiguiendo mucho ya Mendoza Mendoza Adiós Fue un honor Conocerte Mendoza Pero esto se acaba aquí Ahora F Oh, qué hijo Yo suelo decir Que es un Es un sinvergüenza Algo que decir Yo qué Qué cabrón Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza Algo que me ha hecho Algo que me ha hecho Algo que me ha hecho Yo estaba en Oh, dos Es verde Lima Ah, vale Está vivo Estaba en Estía Qué mal ¿Eres facha? ¿Juegas públicas? Sí Estamos en Pública Goku ¿Te mató? Sí, sí ¿Te mató? Vale, chat Yo creo que Es hora De comer Es hora Sí, me lo ha dicho mi madre Hace 20 minutos Y hasta la guía Real Te voy a poner mi cámara Chat Muchísimas gracias Por ser Llegado Vale, no vale Porque no sé ¿Qué ha pasado? ¿Se ha congelado la cámara? ¿Qué jones? La veo ¿La veo congelada la cámara? No, estaba hablando No No sé Quizá De mi No No Sí, puede hacer este streaming Pero yo la veo bien Sí, puede hacer este streaming Pero yo la veo bien ¿Hm? Pese a niña dos veces Pese a niña Saca la lengua Saca la lengua Sí, sí, sí Estamos Estamos Bueno, panitas Muchísimas gracias Y sobre las 10 O algo así Para España 9, 10 Le damos otra vez Al Pinche Un direcito Dile a Mendoza Que Vengaré Por Delatarme Bueno, mis panitas Os quiero, panitas I love you Bye